Realmente hay un registro en línea donde tú lo puedes hacer, aunque al final, según lo que he estado consultando con algunos colegas, siempre tienes que ir al Ministerio de Hacienda a firmar la aceptación de términos de servicios por Internet. Entonces, pero puedes iniciar el trámite aquí, incluso si estás fuera del país, puedes hacerlo para aquellos hermanos lejanos o aquellos que deseen abrir un negocio en El Salvador. Pueden entrar a este sitio web, mi empresa punto go punto cv y realizar este trámite y realizarlo, como dije, en línea. Y luego aquí uno hace todo el cálculo. Aquí esta plataforma es interactiva de acuerdo a los datos que le vas metiendo. Él te va solicitando qué es lo que vas a los documentos que hay que reunir y los trámites que hay que hacer. Entonces, si están interesados, métanse a este sitio, regístrense. Finalmente, si están fuera del país, van a necesitar un apoderado legal. Entonces, ahí ya tienen que recurrir a un abogado o si no, con el pasaporte ustedes pueden venir a iniciar estos trámites en nuestro país. Ok. Debo decir que nuestro país en este sentido creo que es bastante abierto porque yo, por ejemplo, he querido obtener información como abrir negocios en otros países un poco más engorroso. Así que esto valga decirlo para aquellos que quieran invertir o abrir un negocio en nuestro país. Ok. Bien. Listo. Esto era la tramitología.